Dime qué tiene de especial, amar a quien su amor te da, o hacer el bien a quien es bueno, que un pecador también lo espero. Dime qué tiene de especial, prestar para interés cobrar, si bueno es Dios con los ingratos, no hay en ser bueno solo a rato, nada especial. ¡Gracias!